Chicos, 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 ya casi llega mi cumpleaños Así que prepárense porque se vienen los días de regalos Si ustedes quieren muchos regalos, llamantes, pases de elite, tarjetas de Google Play Todo lo que vean en la parte de la pantalla Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Y compartir este video con al menos 3 de sus amigos Y es todo Y que pasarece a este nuevo video, les traigo un nuevo videito Bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita, de su sección de campanita De los videos que tanto les encantan de este canal Y si, es nada más y nada menos que Nuevo código para el día de hoy 8 de junio Y si chiquitines, ustedes ya más o menos creo que saben como funciona esta serie Ustedes ya más o menos saben de que va esta sección Y básicamente chiquitines, se trata nada más y nada menos Que yo acá bajito, en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Les voy a dejar una página web Y en la cual, esa página web, ustedes se la voy a darle un click Les va a dirigir a esta página intermediaria Pues bien, esta página intermediaria Ustedes pueden ver chicos, de que hice nuevos códigos disponibles Y más información de Free Fire aquí Click, pues simplemente así como dice la imagen Solo le tenemos que dar un click Y a la hora de darle un click nos va a dirigir a este otro apartado Realmente chiquitines, es muy fácil De que nos dirija a este otro apartado Y lo único que tenemos que hacer en este otro apartado Pueden ver que dice Si te gustaría obtener diamantes, aprovechó solo por hoy Obtén noticias ni más Le vamos a dar a que sí porfa ¿Por qué? Porque la página cada vez que estemos subiendo un código Les va a estar notificando con una notificación push a su dispositivo Pues bien, una vez hecho eso chicos Simplemente le vamos a dar a que sí porfa Y una vez hecho eso simplemente nos vamos a quedar en esta página Unos 4 minutos Willy, el tiempo de espera es obligatorio Si es totalmente obligatorio No se puede saltar de ninguna forma lamentablemente Y ustedes tienen que esperar este tiempo si o si Si ustedes no lo esperan pues obviamente les van a salir errores Obviamente nunca les va a dar el código como es Pero realmente vale la pena ese tiempo de espera Que realmente es bastante pero bastante corto A comparación a lo que les piden otras aplicaciones Otras páginas web o demás cosas ¿Ok? Entonces chiquitines pues básicamente solo esperamos estos 4 minutos Como yo siempre se los he dicho Como yo siempre se los he mencionado Ustedes tienen lo único que tienen que hacer es esperar Y en este tiempo pues simplemente pueden ir a traer un vasito de agua Pueden ir a traer una coca Simplemente pueden ir al baño Pueden hacer realmente muchas cosas chicos Y es bastante pero bastante fácil esto ¿Ok? Básicamente chiquitines pues nada más y nada menos Que simplemente queda eso Simplemente es de esperar ese tiempo Así que chiquitines Acá seguimos esperando Seguimos esperando poco a poco Este tiempo ¿Ok? Acá realmente como se los digo No les cuesta absolutamente nada Esperar este tiempo Imaginemos chicos de que nosotros ya esperamos Esos 4 minutos Pues bien no se preocupen Nada más y nada menos les queda que Venir hasta la parte de arriba Vamos a subir, 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 subir Y a la hora de haber llegado hasta acá Vamos a comenzar a bajar lentamente Vamos a bajar, 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 bajar Y vamos a buscar el botón que dice Más de Free Fire aquí Simplemente le damos un clic A la hora de darle un clic Nos dirige a este otro apartado Y en ese otro apartado chiquitines Es bien sencillo lo que nosotros tenemos que hacer ¿Ok? Simplemente vamos a buscar las imágenes Como esta Como esta otra Como esta otra O como esta que está acá Y le vamos a dar un clic a cualquiera de ellas En este caso sería a esta Le damos un clic y nos va a dirigir a otra página En ese otro apartado Nosotros solo tenemos que esperar exactamente 2 minutos El tiempo de espera una vez más Es obligatorio Como se los digo Realmente no cuesta absolutamente nada Esperar ese tiempo chicos Porque a comparación del tiempo que tienen que esperar En otras páginas O en otras aplicaciones Es absolutamente nada del tiempo ¿Ok? Entonces chiquitines Nosotros solo esperamos estos 2 minutos Bastante rápido Como se los digo Imaginemos de que ya estamos acá esperando Ya casi terminamos de esperar ese tiempo Pues bien chiquitines No nos queda absolutamente nada más Que haber esperado ese tiempo Y Chiplu básicamente nos da el código así Fácil, sencillo y rápido Nos tiene que salir una imagen Como esa que les están mostrando en la página Donde les dice El código está acá Obviamente yo por obvias razones No lo puedo hacer No se los puedo mostrar como tal Pero básicamente Imaginemos de que no nos dio el código ahí Pues bien No se preocupen Nosotros solo vamos a ir acá Al apartado de la lupita Vamos a colocar el término Free Fire Lo vamos a buscar Y a la hora de buscarlo chicos Nos va a dirigir a este otro apartado En este apartado Simplemente acá Donde dice otro código Acá en Free Fire El liberado Allí tendríamos el código Del día de hoy O este código Que les tocaría Entonces chiquitines Básicamente por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye